Estamos llevando adelante una jornada que venimos trabajando con la Dirección de Seguridad Alimentaria a través de la directora Gabriela Zapp y mi directora Gabriela Canoñero. Es un proyecto que viene trabajando ya hace un año de fortalecer el corredor gastronómico de Termas de Reyes. Estamos trabajando conjuntamente esta actividad con la comunidad de Termas de Reyes. La idea es que este corredor tenga todas las medidas de bioseguridad para que darle tanto al turista y al jujeño una buena calidad de alimentación y pasar una tarde excelente en su recorrido. Esa es la idea de que estamos trabajando en la zona. Le cuento, estamos trabajando con la comunidad directamente de Termas. Estamos hablando de 25 personas que se han inscripto. Este curso dura tres días con su evaluación al final de la realización y es a pedido de la misma comunidad para fortalecer el desarrollo local de Termas de Reyes. Estamos hablando de la realización de buñuelos, tortilla, bollo y sobre todo el tema de la parte de, digamos, de bebidas. Bueno, básicamente la comunidad está conformada por cerca de 180 familias diseminadas por todo el territorio. En esta parte que estamos trabajando es de unos 25, 30 que están capacitándose en un rubro que es justamente proveer de comida y bebidas a los visitantes de la zona. Todo acá radicado en la zona y algunos a lo largo de la ruta hasta Guerrero. Con esto le da un mayor nivel y mayor seguridad al tema de la provisión de alimentos para los turistas que vienen, básicamente. Otro tema es de que nos sirve como para potenciarnos a la zona turísticamente y que brindemos cierta seguridad, digamos, en ese aspecto al turista.